La caligrafía árabe no consta sólo de caracteres escritos, sino que es la base de los conocimientos terrenales y celestiales. El Aleph, A, es la bandera de la ciencia y su victoria sobre la ignorancia. El Lam, L, representa la administración de la justicia y la expulsión de la tiranía. Sobre estos conceptos, conversa Rashid Bet, calígrafo de Pakistán y hombre que pasó 72 años de su vida creando estructuras firmes con sus cuadros artísticos de la caligrafía árabe, inspirada en el Corán y los dichos del profeta y sus honorables discípulos. El resultado de mi experiencia es un milagro, un milagro en todo el sentido de la palabra. Yo trabajaba en los 80 y los 90 y lo extraño es que el 95% de los compradores de mis cuadros son personas no musulmanas. De los cuadros del calígrafo de Pakistán de renombre mundial, sobresale esa obra Dios, Allah, que es la de mayor fama y es la pintura en la que colocó todos los versos coránicos que contienen la palabra majestuosa de Allah. Es una obra que se negó a vender después de que un comprador estadounidense ofreciera la cantidad de 100 mil dólares por la misma, considerándola un tesoro y un obsequio del creador y, por tanto, de un valor incalculable. Mi mensaje a la generación joven es reiterar el famoso dicho de Ali ibn Abi Talib, honren a sus hijos con la escritura, que la escritura es de las cosas más importantes. A pesar de que el calígrafo de Pakistán superó los 72 años, aún sigue practicando el arte de la caligrafía y se esfuerzan a enseñar el secreto de ese arte a sus nietos, considerando la caligrafía árabe el secreto de la fortaleza de los musulmanes y su unidad. Por lo tanto, habría que mantener ese arte vivo mientras exista la pluma y lo que pueda delinear.